Ese 1 de febrero de 1993 me encontraba muy ansiosa, nerviosa, expectante a cómo me iba a desempeñar ante la nueva actividad profesional, pues había renunciado a interconexión eléctrica SA-ISA, donde me desempeñé como ingeniera de infraestructura y diseño, para desempeñarme ahora como docente y continuar así, laborando con entrega, honestidad, seriedad y con ética profesional. Al mismo tiempo, me sentía contenta porque iba a compartir mis vivencias profesionales con las nuevas generaciones. Haber laborado para dos grandes empresas del Estado como son Interconexión Eléctrica SA-ISA y la Universidad Nacional de Colombia, ambas de orgullo a nivel nacional, que las experiencias en ambas empresas me enriquecieron como persona y como ingeniera civil. Me siento muy contenta de haber dirigido durante mi vida profesional varias construcciones civiles que me permitieron ampliar mis conocimientos sobre el comportamiento del suelo. De los sueños no cumplidos como ingeniera civil, encuentro que en mi actividad académica está el deseo de publicar en la editorial de la Universidad Nacional el texto guía de mecánica de suelos que he venido realizando desde tiempo atrás. 3. De los sueños cumplidos como ingeniera fueron 1. Haber realizado mis estudios de posgrado en Holanda y en España. Fueron experiencias a nivel personal significativamente grandiosas y académicamente insuperables. 3. De los sueños cumplidos como personas que conforme una familia y de esta familia tenemos un hijo, Barú, su nombre es Miguel y en lo posible cimentamos esta familia en los principios de la que Dios nos ha enseñado. Y como fruto de ello, Miguel es un ser amoroso, leal, respetuoso, íntegro en todo el sentido de la palabra. Y actualmente se desempeña en su profesión siguiendo los principios de ética profesional y moral. Les quiero compartir uno de los momentos que viví durante una clase teórica de mecánica de suelos. Estando explicando uno de los temas de esta asignatura pregunté a los alumnos qué dudas tenían hasta ese momento y respondieron que ninguna porque les explicaba como con plastilina. Este comentario me dio mucha satisfacción y ánimos de continuar dando todo de mí en cada una de las clases. Deseo dar un especial agradecimiento a los profesores Pedro Nelven Jumea Hernández, decano de la Facultad de Minas para el periodo 2016-2018, y a la profesora Verónica Botero Fernández, decana de la Facultad de Minas para los periodos 2018-2020 y 2020-2022, por el apoyo que me brindaron en diferentes momentos de mi vida académica. Quiero compartir a cada ingeniero del mundo una frase que uno de los gerentes de Interconexión Eléctrica S.A. me dijo en el año 1988, cuando podía agradecerle por la solidaridad y el apoyo que la empresa me estaba dando para irme en comisión de estudios a realizar mis posgrados en Holanda. Y fue así. Las personas nos preparamos no sólo para laborar para una empresa, sino también para un país y para el mundo. A cada ingeniero del mundo le comparto la necesidad de que laboren en excelencia, con honor, con responsabilidad, haciendo énfasis en el bienestar general y no en el particular. Les quiero compartir a todos que me siento muy feliz de iniciar esta etapa de mi vida, en la cual recojo con gran satisfacción y con mucha alegría los frutos de mi entrega a nivel profesional y personal. Un abrazo para todos. Gracias. Para despedirme de nuestra comunidad académica, les quiero recordar a nuestros estudiantes, egresados y docentes, aplicar siempre el lema de la Facultad de Minas, Trabajo y Repritura. Y ahora, les solicito que le permitan a Sacha saludarlos y despedirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!